Hay un pique entre los dos hermanos especial. ¡Fuerte Chuchi! ¡Fuerte Chuchi! ¡Fuerte Chuchi! ¡Fuerte Chuchi! Ese es Evo Rivero, despejado del equipo este año. Ángel Suárez regresa al equipo después de varios años por fuera. Y ambos son grandes luchadores. En esta ocasión vence Néstor López. Los hermanos, ambos son estilistas. ¡Fuerte Chuchi! ¡Fuerte Chuchi! ¡Fuerte Chuchi! ¡Vamos Mariolo! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Fuerte Chuchi! 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 Luchamos en la ciudad... perdón, en La Puesta. el antiguo terreno era en San Juan ese es Luis González al terreno Jesús Méndez ¡Adiós! 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 ¡Uy! 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 ¡Vamos, Ezequiel! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Vamos! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Vamos! 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 al terreno Ezequiel García Ernesto López. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!